¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bendiciones. Cuando usted vaya a una casa de sus amigos, que le inviten sus amigos, sus amigas, tenga vergüenza, no sea sinvergüenza, no ande criticando casas ajenas, sea sencillo, sea humilde, si lo invitan sus amigos con sencillez y con humildad, sea usted igual, no vaya a criticar las casas, si la casa, porque esa maña tenemos de criticar, luego, luego, cuando sale uno, ¿te fijaste cómo estaba la casa toda fea? ¿Te fijaste? ¿No la recogieron? ¿Viste el piso? ¿No lo trapearon? Y luego, fíjate en las cazuelas que nos fueron a dar, en los platos que nos fueron a dar de comer, todos feos, todos viejos, ya las cazuelas no sirvían, la gente se fija en todo, ¿Te fijaste la estufa cómo estaba? Toda fea, la gente se fija hasta en el rincón más mínimo, el fogón, ¿te fijaste cómo estaba? Todo jumeado, la comida que nos dieron no estaba buena, la gente, después de que la invitan a sus casas, sale a criticar, sea humilde, sea sencillo, así como la gente que la invita a comer a sus casas, no hay que ser criticones, hay que ser agradecidos cuando nos invitan a unas casas y no salir criticando, porque somos bien criticones y bien chismosos, saludos, espero que a ustedes no les encante el chisme e ir a casas ajenas a criticar a la demás gente, ahí les dejo eso, ahí nos vemos.